Lo que pasa es que no tenemos una vida sexual buena. ¿Y? ¿Pero por qué? Porque no hacemos el amor. Le dije que tú y yo éramos amigos desde hace un montón de tiempo. ¡Conocidos! Voy a correr paletas. Matrimonio para mí es la muerte de la esperanza. Además, parece ser que no aparece la persona idónea. Por eso sigo buscando. Esto significa que el hombre primitivo caminaba por estos mismos bosques hace millones de años. Desnudo y salvaje. ¡Hurra por los viejos tiempos! Y la colonia que usted usa no será... ¡Varón Dandy! ¿Habéis salido juntos? Jamás. Una vez. ¿Una vez? ¿Y qué es eso? ¿Un pajarraco? Sí, cariño. Hay muchos por aquí. ¿Y muchas? No sabes lo mucha que te deseaba entonces. Bueno, ¿y por qué no hiciste nada, Andrew, si yo también quería? Fascinante. Aprende rápidamente. ¿Y si yo hago este movimiento? ¿Hack emater? Increíble. Hay veces que he visto sombras y luces incandescentes que se mueven entre los árboles. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a apretar fuego a la casa! ¡No, tranquilo! ¡Se apagará solo! ¡No, no, no! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Que soy médico! ¡Quieto! Muy bien, déjame ver. Déjame ver. ¿Te duele? No te preocupes, que no es nada. Cuando hay poca cantidad de espermatozoides son poco razonables. Pero cuando hay muchas, ahora no preocupes. Estas setas de aquí, por ejemplo, son venenosas. Pues yo digo que son champiñones. ¿Y no hicisteis el amo? No, eso lo recordaría. Que no, pero el que no lo hizo... ¡No! ¡Machuel! Y ahora, aunque eso no sea por aquí... Yo llevaba razón, ¿eh? ¿Tú crees que cuando dos personas están enamoradas, tienen que expresarlo físicamente? ¡Pégame! ¡Pégame! Muy concentrados, relajados, muy concentrados...